Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien de tanto que yo he dado en esta relación o en muchas relaciones. La verdad es que quiero justicia, quiero que las cosas se vuelvan un poco más equilibradas, quiero ver qué es lo que puedo hacer yo para lograr eso y eso es lo que vamos a hablar en este vídeo. Si estás buscando dar el golpe más duro realmente, quédate en este vídeo porque yo te voy a explicar cuál es ese movimiento. Sobre todo porque después de todo lo que has tenido que pasar, necesitas un poco más de claridad, sobre todo esa motivación y claridad interna mental y paz mental. Y que pongamos el foco en algo que me parece importante y es el tiempo. Que este año ha sido como un tópico en mi vida, en mi vida personal sobre todo, el tema del tiempo, el paso del tiempo, eso y aparte la percepción del tiempo, los años pasan cada vez más rápido. Quiero que reflexiones sobre cuántas veces has intentado arreglar algo que al parecer ya estaba roto, pero de alguna forma nosotros creemos que nosotros hemos hecho algo para que la persona reaccione así, para que la persona piense de esa forma que vos has sido el problema. Con tu existencia simplemente has hecho que la otra persona cambie para mal. Muchas veces, más allá del narcisismo, la psicopatía y los temas que veníamos hablando en el canal, las personas tienen problemas. Tienen problemas de conexión, de apertura al otro, tienen problemas de egoísmo, problemas de no saberse relacionar, nada más que saben cómo ocultarlos o disimularlos bastante bien. Y un mecanismo común suele ser la responsabilidad afuera. La responsabilidad es del otro. Entonces, ¿cuántas veces no te has visto en esta relación o en muchas relaciones envuelto en esto? En que la otra persona todo el tiempo te está echando la culpa. El que has hecho, has provocado esto, has provocado que yo me sienta así, por eso actúo así. Esto simplemente te lo tiro. ¿Cuántas veces esto no ha tenido que ver más con un problema de que esta persona ya estaba rota, de que esta persona ya tenía problemas? No tiene que ver conmigo, no tiene que ver con tu actitud, con lo que vos has hecho o como vos te sentís. Otra cosa más también importante respecto al tiempo es la falsa esperanza de que algo puede cambiar o de que algo va a pasar, de que algo bueno va a pasar y de que yo no me lo puedo perder. Entonces, esperamos, estamos en expectativa. Esa falsa esperanza también es un ladrón importante de tiempo, porque lo anterior que te dije, esto de quedarte como en la duda de seré yo y tengo que hacer algo yo para solucionar esto, tengo que arreglar algo de la otra persona. ¿Cuántos años de vida se ha llevado? La falsa esperanza también. ¿Cuántos años de vida se ha llevado? ¿Creemos que la persona puede cambiar? Sí, porque tenemos, primero que estamos viendo las cosas con nuestros lentes empáticos, con nuestros lentes de persona que trabaja en hacer cambios, va a terapia, lo que sea, y pensamos que de alguna manera inconscientemente las personas son así, todas son así. Y eso no es cierto. Hay personas que no están pensando en sí mismos, trabajando en sí mismos, con el enfoque en ser mejores personas. Hay personas que no tienen ese enfoque, simplemente es importante diferenciar. Cuando uno está proyectando todo eso, el otro puede cambiar, pero ¿es real? ¿es real que puede cambiar, no? Con todo lo que ha hecho, con la forma en cómo se ha comportado, si se ha hecho responsable de sus actos, bueno, hay que verlo, ¿no? ¿Para qué te ha servido esa espera? ¿Para qué te ha servido tener tanta paciencia y tolerancia? Pénsalo. El problema de estar en todo este círculo vicioso es que te deja con un montón de deudas emocionales y un vacío que después decís, esto de dónde sale, viene de antes de mi infancia, por ejemplo, o yo tengo depresión, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos juzgado de esa manera? Al terminar una relación es como todo drenado, como que ya no queda más nada. También esto de pensar las señales que no vi, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, las señales que no vi, las banderas rojas que estaban ahí al frente mío y yo no las pude ver o no le pude poner ese significado, ¿no? Y decís, claro, ¿cómo? Estaba ahí al frente mío y yo no lo podía ver. El hecho de no haber hecho un poco más, que esto puede ser por vos o puede ser por esa persona incluso, porque muchos salimos de esas relaciones y sentimos mucha culpa, ¿no? Pero si no, el haber hecho más en el sentido de tendría que haber sido más viva, tendría que haber sido más inteligente, tendría que haber sido más fuerte emocionalmente. El foco antes estaba en esa persona, sus necesidades, lo que quiere, lo que necesita y ahora pensando y tratando de elaborar todo eso, el foco sigue estando en esa persona, obviamente. Dijeron el contacto cero es la solución o alejarme o que se haya ido de mi vida es la solución y resulta que yo me estoy sintiendo cada día peor. Entonces aparecen emociones como la frustración, la rabia, la desesperación, que justamente son esas emociones que yo digo, las valido, les doy lugar, no te voy a juzgar por eso, yo nunca juzgo a la gente por eso, porque nadie te puede juzgar por sentir, nadie, pero sé que te has juzgado un montón por sentir esas emociones y otras emociones. Entonces vamos a generar un espacio más seguro alrededor de esa experiencia. Y entonces aparecen también conductas vinculadas a esas emociones, cosas que hacemos porque estamos rabiosas, rabiosos, frustrados, con mucha vergüenza, queremos poner las cosas en su lugar, queremos poner las cosas en orden. Y bueno, después volvemos a sentir vergüenza, volvemos a sentir culpa, decimos rompí el contacto cero. O sea, estamos como ese círculo todo el tiempo. Y acá esto es muy importante, es como un recordatorio que yo quiero darte hoy. Vos no necesitas ni confrontar, ni pedirle nada a esa persona, ni rogarle nada a esa persona, ni a gente que le crea a esa persona. No tenés que rogarle nada y no tenés que demostrarles nada. Algunas conductas, aunque quieras o no, van como un poco ligadas a eso. A reivindicar tu lugar en base a que el otro esté abajo, porque eso es lo que te han hecho, el desequilibrio en la relación. Entonces querés volver a ese equilibrio y digamos que lo que te sale pensar es, bueno, tengo que ver cómo poner a esta persona o que todo el mundo sepa, por ejemplo, lo que es esta persona. Hacer justicia de alguna forma, ¿no? De alguna manera que te pida disculpas o que acepte, que acepte que te ha hecho daño. ¿Cuál es el punto de esto? No funciona. Nada de eso funciona. Olvídate. Acá lo que sí cuenta es cambiar la manera en cómo te manejas en estas situaciones, cuando te sentís atrapada por esas emociones. Y ese cambio en cómo vos manejas la situación, porque esta gente está acostumbrada a verte así, a verte en ese estado emocional, a actuar de esa manera, y ya se lo ve venir. Pero la forma en cómo vos podés cambiar todo esto y lo que puedes hacer, que te voy a decir ahora, eso sí que no se lo ven venir. Seguramente te has preguntado en la relación una y otra vez, e incluso después de la relación, ¿qué fue lo que yo hice mal para que me traten así? ¿Te has preguntado eso? Todo el tiempo y tratan de responder esa pregunta también. Y por eso muchos dicen, claro, yo quiero ver qué es lo que está mal en mí, quiero ir a revisar mi infancia y mis cosas. Eso no es que esté mal. Cambia mucho la diferencia, digamos, en cómo uno comienza y origina la pregunta para realmente llegar a la solución o la respuesta correcta. Que muchas veces no hemos llegado a esa respuesta correcta. Nunca, sin embargo, te has preguntado, ¿qué es lo que me está haciendo esa persona para que yo me sienta tan mal? Porque el foco no estaba puesto en tu cuerpo, en lo que vos sentís, en lo que vos sentías en ese momento, en tus necesidades, en priorizarte, en tus sueños, en tu vida, no estaba enfocado en tu vida, estaba enfocado en la vida de esa persona. Si no estaba enfocado en ti, obviamente no ibas a notar cómo te, esta persona te iba drenando momento a momento, cómo te iba haciendo el gaslighting momento a momento, cómo te iba quitando energía, cómo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí recién te das cuenta con la acumulación de los eventos, un golpe muy duro, ¿no? Y eso es porque no estás acostumbrada a observarte, a prestar atención a cómo tu cuerpo se siente, cómo te da señales también, ¿no? El cuerpo da señales. Ese poder está en ti, pero el foco de atención no está en ti. El foco de atención está en la otra persona. El foco de atención quizás hasta incluso hoy en día sigue estando en la otra persona, muchas veces, ¿no? No digo que esto sea todo el tiempo así porque sé que muchos están quizás en contacto cero y están pasando la página, ¿no? Pero siguen pasando cosas internamente. Qué difícil que sacar el foco de esa persona y ponerlo en uno mismo, ¿no? Y es que justamente eso es lo que quería lograr esa persona. Que toda tu atención, tu energía, tu tiempo, por eso estoy hablando del tiempo, estuviera en él o en ella. Y sigue siendo así. Y por eso es que seguir sucumbiendo, digamos, a lo que la emoción de la rabia, la desesperación, el estar como queriendo justicia, ¿no? Y hacer cosas. Nuevamente, esto lo aclaro por las dudas, no me estoy refiriendo a casos concretamente que se puedan judicializar o donde haya delitos y esas cosas. O sea, no hablo de eso, sino más bien de otro tipo de casos no comulgan, digamos, con nuestros valores y que nos están haciendo daño y que a veces es muy difícil emocionalmente y psicológicamente desprenderse de esas personas y de esa experiencia. Lo que se dice pasar página. El foco estaba puesto y probablemente sigue estando en esa persona y por eso las cosas siguen igual. Por eso el ciclo sigue igual y por eso sentís que estás como en un patrón repetitivo. Toda esa energía y tiempo, que es lo que quería esa persona, que vos invirtieras en él o en ella, sigue estando ahí. Nunca en vos. Y esto es muy importante que lo que lo entiendas, ¿no? Y que lo aprendas con H en el medio. El tiempo no se recupera. Cada minuto que uno invierte en una persona que hace daño, no regresa. No va a volver nunca más. Y esto parece obvio, pero realmente tenemos que adentrarnos en esa experiencia de haber perdido ese tiempo. Porque muchos lo viven, lo viven así. La pérdida de tiempo. Pero hasta que nos damos cuenta de eso, igual seguimos con todo ese ruido mental de las emociones que sentimos, de lo que queremos hacer, de que queremos demostrar, de que necesitamos reivindicar nuestra persona en base también a lo que le pasa al otro, a lo que siente, a lo que dice, a que me pide perdón, a que cambie. Incluso cuando uno siente compasión por esa persona, ¿no? Que, no sé, sentís mal porque siempre va a ser así. Y muchas veces eso, más que compasión, va más por el lado de, claro, va a ser siempre así. Por ende, nunca quizás a ser la persona que a mí me hubiese gustado que sea. Tenemos que ser muy honestos también con eso. Está mal ni bien, pero a veces tenemos que entender de dónde provienen esas emociones realmente, ¿no? Cuál es nuestro deseo realmente cuando sentimos eso, cuando decimos eso. Querer que el otro sufra. Querer que se disculpe. Querer que diga la verdad frente a otras personas. Todo esto implica, de alguna manera, sentarse y seguir invirtiendo tiempo en esa persona. Entonces, ¿cuál es tu venganza silenciosa y la verdadera venganza? Volver todo ese foco que estaba en esa persona. Volverlo a ti. Sí o sí. Volverlo a ti. Invertir tiempo en recuperar esos poderes. Porque el hecho de que tengas un cuerpo que recibe señales y que te da señales también a ti de esto está bien, esto está mal, esto se siente seguro, esto se siente alarmante. Que todo eso es tapado por el ruido que genera la gente, digamos, y también las personas que son muy manipuladoras generan ese ruido. Por eso yo siempre les digo el gaslighting que es desviación, el logbombing que es desviación, desviación del foco, del presente, de lo que está pasando. Entonces tenemos que volver a recuperar esos poderes. Tenés que volver a trabajar por recuperar esos poderes. Ese es el golpe más contundente que puedes hacer. Primero porque redirigís tu tiempo y tu energía a ti mismo y cortás con el control que tiene esa persona sobre ti. Porque eso también es control. Que todo tu enfoque esté puesto en esa persona, eso también es control. Le reducís también el poder que tienes sobre ti y que te haga reaccionar. Porque estar en contacto con una persona así es estar expuesta, expuesto todo el tiempo a que seas hiperactivado, a ser provocado, a ser provocada por esa persona y reaccionar. Entonces todo el poder lo sigue teniendo esa persona. Además porque sin darte cuenta se ha generado una dependencia emocional, entonces rompes con esa dependencia emocional. La realidad es que si lo vemos así concretamente es la otra persona viene, dice y yo hago acorde a eso. La otra persona se va, entonces yo me siento acorde a eso. La persona viene y yo me siento de una manera de acuerdo a cómo esa persona maneja mi tiempo y mi energía. Eso también podríamos llamarlo dependencia emocional y muchos continúan en ese ciclo. Que te devuelve una claridad mental. Antes estabas como en una calecita todo el tiempo. Como que va, viene, sube, baja. Todas esas emociones, toda esa hiperactivación, esa hipervigilancia, todas las cosas malas que te hacen, después viene con el bombardeo de amor, etcétera, etcétera. Todo ese ruido es eso. Básicamente te distrae, te quita claridad. Es como estar viendo todo desde un mareo, ¿no? Estar en una calecita. O sea, imagínate estar en una calecita girando, girando, girando. ¿Cómo terminás después? Todo es compuesta o si no con un mareo terrible. O sea, ¿quién puede pensar así? Enferma, enfermo, básicamente, ¿no? Nadie. Nadie puede pensar con claridad. Entonces, la distancia y poner el foco en ti, por supuesto que te devuelve esa claridad mental que después te permite ver las cosas en perspectiva y decir, esta persona es una mala persona o esta persona no me conviene, no está alineada a mis valores, esta persona me hizo mucho daño por esto y por esto. O sea, poder hacer ese análisis de a poco, porque no vas a poder que caiga todo junto. Así no va a pasar. Necesitas sentarte y reflexionar y eso es muy difícil hacerlo. Claramente necesitas darte ese espacio también para que surja la reflexión, ¿no? Entonces, es muy importante. Es muy importante trabajar en ese cambio de enfoque. Al analizar la situación desde una perspectiva mucho más clara con ese enfoque, ¿no? De decir, ah, mira, así eran las cosas, ¿no? Como que lo estás viendo en una película. Estás viendo lo que ocurrió contigo en esa relación, lo que te hizo, todo lo que pasó. Lo ves como una película, como tomando más distancia, no tan emocional, no con todo ese caos. Entonces te das cuenta de todo lo que has sacrificado por esa persona y decís, no, no más. Yo no quiero más esto. Yo no quiero seguir siendo esa persona, siendo el monigote de alguien más, siendo el muñeco de trapo de alguien más. Y esa es la mejor manera de recordarte a ti misma tu valor, tu dignidad. Es la única manera. Nadie va a venir a salvarte. Nadie tiene que venir a salvarte porque así como yo te digo, nadie te tiene que salvar. Nadie va a venir a salvarte. En principio es muy importante empezar a centrarnos en nosotros, a centrar en qué es lo que se siente cuando estás frente al peligro, cómo se siente mi cuerpo, volver a notar, volver a estar en el presente y volver a recuperar ese poder. Porque ese es un poder, nada más ni nada menos. Y lo hemos perdido con los años, con la cultura, con la sociedad, con cómo nos enseñan y nos bombardean de estímulos. Estas personas también nos bombardean de estímulos para distraernos de lo que es importante. Y así es como ya no sos esa persona que esa persona moldeó en ti. Ya no sos más. Decís, yo me desligo de este disfraz, de este traje que me cosió esta persona y que me lo armó a su medida y a su gusto y piacer. No, gracias. Yo quiero ser yo misma. Quiero estar en mi propia piel. Quiero estar en mi esencia y en mi autenticidad. Esa es la verdadera victoria. Ya no esperás nada de esa persona ni que se disculpe, que diga bien las cosas, que diga las cosas como son, que deje de hablar mal de mí. Chao, se acabó todo eso. Se acabó todo eso. El foco está puesto en ti. Esto sobre todo lo he aprendido mucho al estar en YouTube, que yo he vivido el tema de la difamación en mi vida personal, de que estén hablando mal de mí, que estén diciendo cosas que no son. Y después también recibir comentarios y que no se tuerzan tus palabras o que digan cosas de mí que no son así. Y yo he tenido que aprender también esto un poco por las malas, digamos, porque me he expuesto mucho a eso. Y esa es la verdadera victoria. La paz mental de que yo sé quién soy, yo sé quién no soy. Y a mí nadie me puede venir a decir lo contrario. Nadie. Nadie me puede venir a decir lo contrario hoy. Pero eso no era así hace unos años. Entonces, por eso es que te invito a que puedas reflexionar sobre todo esto. Porque realmente los resultados, esto de la paz mental, de decir mi vida, mi mente, mi salud mental, no va a depender de que otra persona esté o no en mi vida. Depende de mí, de lo que yo piense de mí, de cómo me hablo a mí misma, de mis valores y de cómo yo me alineo a mis valores. Más allá de todos los problemas que podamos tener, porque nadie... Ah, listo, yo no tengo ningún sufrimiento, no tengo ningún dolor. No es así. Eso es pensar en un ideal. Tampoco hay que pensar en... La vida ideal es sin dolor. La vida trae un poco de dolor, malestar, incomodidad. Y eso no está mal. También aceptar un poco esa parte. Y el duelo también implica, como la misma palabra te lo dice, un poco de dolor. A veces mucho dolor, obviamente, con todo esto que has pasado. Obvio, no esperes no pasar por ningún dolor. Va a haber dolor. Pero vale la pena. Eso es lo importante. Que vale la pena. Te lo digo yo. Hay un montón de casos de éxito. Van a dejar en los comentarios los casos de éxito para que puedan inspirar a otras personas. Además, otra cosa importante. Esa serenidad, esa paz mental, es algo que esa persona no te iba a poder dar. Vos mirás tu historia con esa persona, no te la iba a poder dar. La historia se repite una y otra vez. ¿Sí? Tenés que poder dártela. Vos mismo, vos misma tenés que poder. Y eso, el hecho de entender que eso es así y empezar a trabajar por lo que sí tenés control y podés recuperar tus poderes, como te dije, y tu tiempo, tu enfoque puesto en tu propia vida. Esa es la mejor forma de hacer justicia. Por ti mismo, por ti misma. Tu valor no depende de que alguien venga y te dé valor o te lo quite. Yo sé que ahora vos no lo sentís así. No es eso lo que vos sentís. Perfecto. Pero eso es así y hay que empezar a aceptarlo. Y hay que empezar a trabajar por incorporarlo y sentirlo en el cuerpo. Y saber que eso no es así. Y que no depende. No depende de que alguien venga y me diga, sí, vos vales. Vos no vales. ¿Sí? Nuestra historia de trauma probablemente nos ha enseñado un poco eso, pero eso no es así. No nos han educado emocionalmente. Perfecto. Pero vos tenés un valor intrínseco. Tenés que trabajar por eso. Tenés tus poderes como persona que siente que es sensible, sobre todo si sos altamente sensible. Que bueno, es un concepto ahí que tenemos que charlarlo. Pero intuición, tenés la capacidad de insight, de mirarte por dentro y analizarte qué poderoso que es eso. Empezá a abrazar todo eso. Empezá a trabajar por potenciar todo eso. Esa persona cree que tiene el poder sobre ti, pero eso no es así. Demostrales que eso no es así. Demostrales que eso no es así. Hasta acá el video de hoy. Mira, ese es mi libro, mi primer libro. Acá en Argentina yo lo empaco, lo llevo al lugar donde despacho y te lo llevan a tu casa. Así que si querés leer mi libro, La estafa emocional, que ahí hablamos de relaciones abusivas con narcisistas y psicópatas. Sí, ay Dios. Ese. Ahí está. Pedímelo. Acá te voy a dejar los datos de la web, de la página, del link exacto en Argentina donde tenés que ir. Si estás en cualquier otro país del mundo, está en Amazon. Estados Unidos, Amazon México, Amazon España. Y hay algunos Amazon en otros países más que también está ahí. Entonces, bueno, ojalá que te guste mucho. Ojalá que te haya gustado este video y espero verte en el próximo. Nos vemos.